Música Familia de Travelliando, bienvenidos a este nuevo video Una especie de crónica con la que les vamos a estar mostrando como fue nuestra experiencia Teniendo un pasadía en el hotel Maguipi o más específicamente en Playa Dorada Esta parte de Buenaventura que hace mucho tiempo queríamos conocer Así que si les gusta la idea de ver todo lo que hicimos en nuestro día Pues un me gusta al video, suscripción al canal y comenzamos Música El plan de pasadía que nosotros conseguimos tuvo un costo de 180 mil pesos por persona Si señores, acuérdense que nosotros vivimos en la ciudad de Cali Así que tuvimos que desplazarnos desde Cali en bus hasta Buenaventura Todo esto estaba incluido en nuestro plan Primero el bus hasta Buenaventura Cuando llegamos a Buenaventura estaba incluido un desayuno en este puerto que ustedes están viendo Que por cierto es muy bonito, el desayuno estuvo perfecto Y después de eso pues teníamos obviamente derecho a la lancha que nos llevara hasta el hotel de Maguipi Y de ahí también la lancha nos iba a llevar hasta la Playa Dorada Playa Dorada, listo, que es muy conocida y que ya teníamos muchas ganas de conocer Es un lugar muy bonito que ya vamos a ver Después de eso teníamos incluido el almuerzo y por supuesto el regreso hasta el puerto Y nuevamente hasta Cali Así que eso es lo que incluye el costo que les estoy diciendo Desafortunadamente en el puerto cuando llegamos y desayunamos Que ya eran por ahí 8 de la mañana Tuvimos que esperar casi 2 horas a poder salir en la lancha hacia el hotel de Maguipi No sé por qué se tardó tanto esto Igual conocimos, nos tomamos fotos en el puerto Y ya después nos pusieron la manillita que nos identificaba como pasa día Y pudimos ingresar ya a la parte del muelle Ahí les estoy poniendo unas imágenes de este muelle El ingreso es como pueden ver a través de una especie de puente Ahí están todas las lanchas Entonces ya saben, ustedes pueden conseguir su pasadía desde cualquier ciudad No importa que no estén en Buenaventura E igualmente también ahí mismo en el puerto de Buenaventura Van a encontrar algunas oficinas Hay una que es del hotel Maguipi En la que pueden comprar su pasadía por aproximadamente 130 mil o 140 mil pesos Les va a salir obviamente más económico porque ya ustedes están dentro de Buenaventura Y no requieren de ningún bus Esta es ya como tal la zona del muelle que les decía hace un momento Aquí ya están todas las lanchas para salir Como pueden ver había muchas personas No sé si había algún retraso O sea, qué problema estaban teniendo ahí Pero nos retrasaron mucho mucho la lancha Son dos horas que perdimos ahí esperando Que obviamente nos iban a hacer falta Cuando estuviéramos disfrutando de la playa Así que no nos gustó mucho ese detalle Simplemente creo que contamos con un poco de mala suerte en esa ocasión Finalmente pudimos subir a nuestra embarcación La que se iba a encargar de llevarnos hasta el hotel de Maguipi El trayecto desde el muelle hasta el hotel Nos tomó aproximadamente 30-35 minutos Obviamente también depende de la velocidad de la lancha en la que vamos Pero la verdad es que se hace muy ameno el viaje No es para nada aburrido Es muy bonito todo lo que se puede divisar El mar, las montañas Es un panorama bien diferente al que vimos por ejemplo en San Andrés Donde podemos disfrutar de todas estas zonas costeras Islitas, zonas rocosas Así que me pareció un buen espectáculo para disfrutar también Y bueno de esa manera llegábamos al hotel Maguipi Desembarcamos sin problema Y emprendimos una pequeña caminata hacia la entrada del hotel ¡Gracias! ¡Gracias! Después de ingresar al Edén del Pacífico Hotel Maguipi Pues nos dirigimos a los casilleros que están ahí a un ladito de la zona de piscina Dejamos todas nuestras pertenencias Nos cambiamos y nos preparamos Porque teníamos que salir ya mismo hacia Playa Dorada Que era como nuestro destino principal Recuerden que íbamos bastante retardados con el pasadía Así que no pudimos estar en la zona de piscina Ni toda esta parte del hotel conocerla muy bien Aquí les dejo unas pequeñas tomas que pude hacer del hotel De la zona de piscinas Y la maravillosa vista que tienen del Pacífico Como les había mencionado Bajamos nuevamente en busca de nuestra lancha Que ahora nos iba a llevar hasta Playa Dorada El trayecto es solamente de 5 o 6 minutos Está muy muy cerca Tampoco de la zona de piscina Ya, vamos a ver Bueno, vamos a hacer una toma de primer plano Ay, a tu mamá como le encantaba salir Venga Se ve la quituaje de plástico Venga Después de este pequeño aventón Llegábamos ahora sí Al paraíso Playa Dorada La abuela se pone celosa No se evita hermano Ya viste los cangrejitos que meten en esos huecos Sí, son chiquititos que son grises Y se meten de una Miren, miren, es que hay camusula con la tierra Y se meten a los huecos Esto parece un lugar de una película De una isla así como en medio de la nada Parece una isla pero como de folleos Pues también Como ustedes mismos pueden apreciar Es un lugar increíblemente hermoso Es mágico Tiene un ambiente y una vibra muy especial Obviamente ahora sí dijimos a lo que vinimos A disfrutar de la playa al máximo Vamos, salió Salió mi amigo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!